Música Un motorista tiene más probabilidades de sufrir un accidente grave o mortal los fines de semana, concretamente durante las noches del fin de semana. Moverse por zonas de ocio hace que estas probabilidades aumenten. Con el consumo de alcohol, el riesgo se dispara exponencialmente. Parece un problema fácil de prevenir, pero, curiosamente, la estadística se repite año tras año. Música La solución nos deja la moto los fines de semana o cuando salimos de noche. La solución es no olvidar que llevar motociclomotor requiere atención y sensatez, pero, sobre todo, no mezclar nunca alcohol y conducción. Practica el motociclismo. Música La solución es no olvidar que llevar motociclomotor requiere atención y sensatez, Música